Las noches del 7 y 8 de diciembre, tradicional noches de velitas, son también las noches donde mayor casos de lesionados por pólvora y por quemadura se presentan en la temporada de final del año. El año pasado, de los 53 casos, prácticamente la mitad se dieron en tan solo estas dos noches. Entonces, esta celebración de velitas no puede ser una celebración de tristeza, de quemados y especialmente niños lesionados por pólvora. Les pedimos a todos los padres de familia enorme responsabilidad en este 7 y 8 de diciembre, no comprar pólvora, no utilizar pólvora, recordar que está completamente prohibida, no solo en Bogotá, sino en todo el departamento de Cundinamarca. Estaremos muy atentos desde las alcaldías locales, haciendo control, inspección, vigilancia en distintos lugares de la ciudad, incautando posible mercancía de pólvora, pero también muy vigilantes. Para que esta noche de velitas no sea una noche de rumba, no es una noche de aglomeración ni de rumba, sino de compartir en casa, de compartir con los seres queridos. El coronavirus sigue entre nosotros y sigue siendo un riesgo el contagio masivo cuando encontramos en la noche aglomeración con personas con las que no solemos compartir en nuestro día a día.